Yo lo dije aquí, yo la amo y la sigo amando, pero cuando tú amas a una persona, no, 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 la persona, yo amándola, la tengo que soltar porque así fluye. El brillo es uno, ¿me entiendes? Uno no está para responder a la gente, la luz es uno. ¿Qué hablamos de eso? Hablamos de cuarto, de facturar, a mí no me hablo de dar explicación a nadie. Luego de tanta polémica y alboroto, Tekashi Cisnay decide romper el silencio y hablar de Yailin la más viral, después de dedicarle su última canción. Tekashi Cisnay decidió abrir su corazón y revelar la verdad de lo que siente por Yailin. Pues a pesar de que el rapero le tiró fuertemente en su última canción titulada La Respuesta, este ahora decidió después de toda la polémica hablar de La Dominicana. ¿Por qué están reportando noticias falsas? Ustedes son gente seria. Te lo digo, no te lo digo. Y es que a pesar de que Yailin y Tekashi decidieron declararse la guerra por medio de sus redes sociales, dedicándose canciones y mandándose varias indirectas, tal parece que a pesar de todo esto Tekashi todavía está enamorado de La Chibirica. Y lo dejó saber en su última entrevista, ya que Cisnay decidió romper el silencio y hablar abiertamente de La Dominicana y lo que siente por ella. Sin importar que ésta se ha dejado ver con más hombres y incluso lo trató mal en varias ocasiones. Tekashi asegura que todavía la ama, pero a pesar de todo el amor que siente por ella, tiene que soltarla y dejarla volar, así como lo expresó el rapero. ¿Te parece? No, 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 fue errores que yo cometí. Mentira, nadie me va a meter preso a mí. El único que se puede meter preso, soy yo. Palabras de Cisnay que tomaron gran revuelo en las redes sociales, ya que Tekashi en pocas palabras reveló que está perdidamente enamorado de Yailin. Esto, como era de suponer, enloqueció a todos los fans y medios, pues Tekashi fue fuertemente criticado y apoyado por otros, ya que varios internautas aseguran que Yailin no es buena para él. Sin embargo, a pesar de esto, él aún la quiere y lo dejó saber en su última entrevista. Por su parte, Yailin se dejó ver un poco molesta en las últimas horas, mandándole indirectas al rapero y dejando claro que responderle a él no genera negocio. Esto sin dudas paralizó el internet y captó la atención de todos. ¿Y ustedes qué piensan sobre esto?